Un cordial saludo para todos mis seguidores en el canal Bueno, todos ya sabemos la intro de GTA San Andreas Y bueno, vamos a empezar el capítulo 35 hasta 40 Sí, señores, ya estamos en Sancierro GTA San Andreas ya falta poco, no se vamos a ver, falta poco, mucho Vamos a un ratito Perfecto, vamos a iniciamos la... Iniciamos, bueno, vamos Listo Perfecto, empecemos en 3 3, 2, 1 We flower in your bed Y al finalizar el video vamos a mandar saluditos Motherfucker That mute asshole That fucking snake without a tongue Gave me this shit hole instead of a pink slip I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world Oh, take it easy At least we're alive Girl, friend, fellow traveler, relax man Man, you're really killing my fucking vibe here Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man But I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cuss My cousin? You're gonna diss my familia? My bad, man I'm just pissed for all of us I mean, look We in a strange place We got shit to our name And for once I try to make something work with this garage And it ain't even a garage Then make it into a garage Oh, that's a great idea, sis Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot Your whole life you wanted something for nothing Now you've got something And you don't know what to do with it We'll make it good enough We'll help, right? We got your back, CJ Come on, stop tripping, man Both of you Whoa, man The energy here is fantastic Yeah, alright But I'm gonna find some good mechanics to work up in here, man I know a few guys Come with me, friend They're good people, I swear I'm gonna drive with this phone again Come on, man There's these two guys I know Used to work on marine engines Until the mob bought their business over advice Now they try and make ends meet by taking any old shop A little bit dull by their habit But the smoke don't get in the way of their skills with an engine I'll pick up Jethro first Last I heard he was working in a garage over an East Basin Listo, we're going to go up the car Hey, man, how do you meet these dudes anyway? I met them at the 89th year 11, apparently I'm here You know how it is, man I feel intense Crazy ass Perfecto, vamos por acá Esta parte Acá hay el de color azulito Vamos azulito Perfecto Bueno No es grave cuando atropellamos a una persona Uh, por un pelito nomás Vamos, vamos, a darle con todo That's a good idea No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no Me pagaron por ese huevo, hermano. No, hombre, estamos bien. Creo que... Jethro, Carl. Carl, Jethro. ¿Qué tal, hermano? ¿Podemos ir por el hospital? Está en el distrito Santa Flora. Cuesta aquí. Sí. ¿Estás enfermo? No. El gobierno está. Pero eso es una historia longa. Entonces, ya sabes, como... ¿Qué pasa, hermano? Estoy abriendo la garaje en Doherty por la Waste Grand. Ya sabes... Car mobs, lowriders, toda esa mierda. ¿Qué? 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 Ok, vamos a ir al hospital. Vamos a ir a la clínica, ¿eh? Vamos a ir al hospital. analysts, vamos a ir al hospital. Por aquí está... Por aquí está... Buena está... Vamos a seguir a este porque me choca el carro Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ya lo vi, lo vi, lo vi Bueno, lo voy a dejar vivir nomás Bueno, lo voy a dejar vivir Para la próxima no saldrá con vida Bueno, vamos a ver Perfecto Eso es, ya estamos llegando por aquí ¿Qué? Exactamente, a veces es lo mejor estar en la escena Ok, vamos por el otro Perfecto Y volteamos a la derecha A la izquierda, pero no Clauso y... No 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 Ok 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 Next stop Cop station downtown What? You want your mom? Why? If I told you, the likelihood is you get a probe up your ass within a month Like, listen to the man dude, he's real serious about that shit Perfecto Perfecto, vamos por acá Vamos a... De color azul creo eh Vamos por el color azul Que es por acá De frente De frente, de frente, de frente, de frente Cuando ven de... bueno... Hay una pizzería Ok Cuando pasamos la pizzería O la comida, algo así Giramos A la izquierda A derecha, perdón Y vamos por acá Ok Ok You know the drill Don't look interested in anything Picture a pink golf ball blind Ok We're good to go Where to next space head? This electronics guy I've had dealings with Goes by the name of Zero He can fix a super computer with a paper clip He's got his own shot But he's always ready to help fellow travelers along the path Let's go introduce you to him Look What's going on, troop? Who was him doing? Don't Go with him Listen to Jethro Now what if I told you we never went to the moon? J.M.K lives in Scotland The only reason we've been in the Cold War for the last 45 years Was because Satan and the aliens run the oil generation I think he's got another micro, Doc Good Did you see that, man? Blue blood Listo Vamonos por aqui Perfecto Ok Tenemos una hamburguesa Vamos a seguir de frente Vamos a voltear a la izquierda Vamos a seguir de frente De frente Vamonos por el mar broken Vamos a seguir de frente Cuidado con la limusina Cos安全 Seguir de frente Perfecto Seguir de frente y antes de llegar a la granja Vamonos por el cuarto Vamos a voltear a la derecha y luego vamos a seguir de frente YEN Vamos a voltear a la izquierda Y ahí, ahí vive Zero, la tienda de Zero Y ahí está, murió No, 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 no Ok, vamos por aquí con cuidado y ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Bien, completamos la 36 Ahora se viene la 37 SS WeTip 55 WeTip It's fucked up I can honestly say I wish you was here Great Now you got the present for that friend of mine, right? You know the one trying to get me and all of us and Pulaski in the truck Yeah Why don't you put that up in his car and get WeTip a car Hey, motherfucker The code of the streets is that I don't snitch I don't give a fuck if it kills you, me, my brother Street cats don't call no cops Carl, he's a D.A. Ok Por los muelles Ok vamos por los muelles Y buscamos un auto Cualquier auto Perfecto Vamos de frente Rapidisimo Voltamos a la derecha Por la otra, por la otra, por la otra Aquí es Bueno recuerden ahí Cuando vende pizzas Acá está Aquí está un hotel creo Ahí cuando vende pizzas Bueno Pizzería creo Por acá Ok este hotel tiene un servicio De aparatoche El fiscal dejará su coche aquí Ok Ok vamos a Vamos por acá Ve por la zona Ok apropiada Vamos por la zona Acá lo mejor hay Vamos a fijar bien el coche De fiscal El coche fiscal Tiene color verde Ok Ahí está Con el color verde Antes que llegue tú Perfecto Si si El coche ya está Identificado Perfecto Este no es Este no es Esperamos Esperaremos Algunos En el coche fiscal Este no es Este no es Ve su trabajo Ahí está Ahí está el coche De fiscal Ok Muy bien Ahí está el coche fiscal Vamos por ponerle Una droga Creo Vamos a seguir de frente Perfecto Vamos a girar Con cuidado Perfecto Vamos a subir arriba Antes de la pizzería La pizzería Sigue de frente De frente De frente De frente Perfecto Gira a la izquierda Vamos a seguir De frente De frente De frente De frente De frente O sea rapidito Nomás ahí Ok Vamos a seguir De frente De frente Bajando Con cuidado Giramos Ahí Acá es Y vamos a poner La droga Ok Ahí está Y aquí De volver Al coche Aquí De volver Al coche A fiscal Vamos a seguir De frente De arriba Aquí Bueno Aquí está De su frente Vamos a bajar Aquí Para caer Donde viene Pizzería Aparta Algo En el Garaje Perfecto Ponemos Aquí Un rapidito Listo Y de ahí Ahí viene La policía Poli ¿Qué? Pero nunca lo he visto. ¿Cómo podría ser? Un poco de defensa está ahí, amigo. Lo pongo un ratito. Vamos a llamar. Sí, ¿qué? Lo siento, Carl. ¿Estás ocupado? ¿Zero? No, hombre. ¿Cómo te escuchaste? Un desastre. Mi landlord está vendiendo la tienda. No tengo lugar a vivir. No tengo lugar a vivir. No tengo lugar a vivir en Berkley. Ah, estoy buscando a invertir algunas propiedades en el momento. Tal vez lo pongo. Acá, mira. Ahí está la pizzería. Ahí está el hotel. Mira, el hotel. Y dice Big Team a un lado arriba. Ahí está. Bueno, nuestro uniforme está en nuestro ropero de una casa. Ok. Ok. Vamos a... Comernos un rato acá. Un CJ. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Y diez. Ahí está. Son diez veces. Listo. Por si acaso el CJ de repente va a tener hambre. Jejeje. Ok. ¿De dónde salió? Vale. Ok. Vamos a... Vamos por CJ. Perfecto. Acá hay una hamburguesería, mira. Ahí de frente hay una hamburguesería. Ok. Vamos a... Vamos a decir CJ. Bueno, las misiones de CJ hemos completado de este... Ciudad 3. Perfecto. Con cuidado eh. Perfecto. Vamos con todo eh. Vamos a guardarlo. Ahí está. De construcción. Hey homies. What up girl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The fucking structure workers up down here. I'm gonna fuck them up. No. Hold up. I got this. I need to go teach them a little respect. Huh. That's right. Yeah. I've been thinking about getting this new plan anyway. Ok. Asusta a la constructora. Ok. Destruye todo el módulo prefabricado y mata al capataz. Ok. La maquinaria de construcción te ayudará a destruir los módulos... Bueno. Ok. Ok. Estoy... Ya es un... Ok. Ok. No se preocupe. Tengo una idea. Así que faltando respeto a la hermana de Sige. Eh. Perfecto. Acá hay otro. Ya está destruida. A ver un poquito. A ver un poquito. Acá hay otro. Listo. Muy bien. Destruimos con un lanzacohetes dos veces. Perfecto. Y queda uno. Listo. Destruido. Es lo más rápido. Con un lanzacohetes. ¿Qué es? ¿Qué es todo ese maldito? ¡Hala. ¡Hala. No. 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 Empuja... Retete por... Tati. No. Ok. Luego cubrelo con mi gombo. Vale. Ok. Listo. Perfecto. Vamos a ver si viene alguien. Perfecto. Bueno. Bueno. Mira, mira. Como le disparo. Le disparo la cabeza. Y bota sangre por acá. Mira. Muy bien. Ok. Vamos a... Acá es. Un ratito, empujemos. Ok Y destacamos a él A ver un ratito Ok No sirve Con la escopeta, nada, con las armas Con el tractor Un pojito Un espujón más Un espujón más Un espujicito Listo Vamos por aquí Retrocedemos con cuidado Y así Misión superada Misión superada En Retrocedemos con Una llamada Creo Un espujón más Un espujón más Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you're trying to say, man. Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. We're gonna have fun with you at the station. Oh, you're real calm. You still got help? Oh, yeah. Perfecto. Vamos a destruir esto. Ah. CJ. You got it? Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Fierro to Scoyer. Shit. We gotta find out who's applying those kids. Red your mind, Alms. I picked them up at the Mulholland intersection. And I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. Better make it fast, all. These boys are hanging around. Okay, I'm going to take you to Cesar. Okay, I'm going to go over here. We're going to do a long trip. I'm going to hear explosions. No, no hay nada. No viene ni un tren. There you go. Perfecto, vamos a ver. Estamos en nivel 30 y a ver, 39 creo ya, sí, 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 ya vamos a nivel 39, es muy rápido, vamos a irnos por acá. Vamos a ver. Vamos a ir de frente nomás. Vamos de frente por aquí. Ah, genial. Me parece que atrás viene un tren. Perfecto, vamos por acá. Vamos a ir de frente. Ok, al agua. Vamos. 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 Vamos a ir de otro hotel. Ahí está. No, mejor no. Vamos. 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 Ah, no importa, vamos. Necesito un coche. Nunca dicen estación. ¿Me parece? ¿Todo ok, eh? Vamos a subir arriba. Ahí está, se ha. Acá hay una vacilinera. Vamos a ver, algo. Ok, vamos por aquí. Ya hemos llegado. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, ya vamos, contado. Vamos a ir rapidísimo. Vamos por acá creo. Por aquí. Perfecto. Ehhh. ¿Ahora cómo hago para? Bueno, mejor no. Porque si no volteamos y de repente va a fracasar la misión Vamos a seguir de frente Ah, ok Ok, por la estación del tren Ok, vamos Bueno, vamos a ir de frente Bueno, esta parte tienes que averiguar Creo, como una fotografía creo Vamos a ir a este lugar de indicar el color amarillo Vamos despacio, despacio Por acá Acá hay una ruta Bueno, vamos a Podemos bajar Tranquilo Con cuidado No, 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 no A ver, un ratito Ahí está Vamos Vamos con todo Por acá ya, por aquí es, y luego vamos a, aquí es, vamos por acá, vamos a sacar todo esto, hay que bajarnos despacio, bien, vamos por aquí, cuidado con cuidado, si, dale con todo, y luego vamos con el puente, vamos por el puente, listo, bien, 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 ya estamos llegando, ya estamos llegando, ya estamos llegando, ya estamos llegando, vamos a un giro por acá, un giro por aquí, ahí está, vamos a subir la tejada, acá es, bueno, vamos a tomar una fotografía, fotografía la cara de objetivo, y luego vamos a subir la caja, asegúrate de acercarte a la zona, ahí está, holmes, Rod, ¿estás seguro? este negocio es más grande que cualquier gana, Rod, pequeña chica, pero ahí está, este negocio es realmente serio, eso es Chimo Mendez, ¿qué ahora? ¿es eso? ¿Ey, quién es el gringo? no me gusta mirar a este negocio, esto es más que unos pocos tajos con el producto, es una organización serio, no puedo creerlo, ¿en serio? Raiden, si es un traicionero de verdad, increíble, nivel 39, completada, ¿Qué es eso, no? no, es algo demasiado elevado, mejor nos separamos y nos vamos a ir de aquí, te encontré en la garraja, eh? Coolio, tengo lo que tenemos que trabajar en cualquier caso, la cuestión completa, ¿eh? ¿es un traicionero? ¿es un traicionero? ¿es un traicionero? ¿es un traicionero? Ok, vamos a Vamos a ir por acá, creo ¿A qué de por la playa? Bueno Misión es 39 completada A verlo con todo, full velocidad A verlo con todo, full velocidad A atropellar, ¿verdad? Vamos, vamos Vamos por aquí Uh, ya vení Velocidad Bueno, no Uh, sí Ok Ok, vamos a De todo esto, perfecto Perfecto Bien, vamos de frente Ahora, ¿cómo voy a subir por ahí? Ok Hay una pista, esperemos Que venga una Esperemos que venga un Un carro, un camión Perfecto Perfecto Conseguimos el carro Increíble Nivel 39 Completada Ahora, ¿cómo voy a subir por acá? Ok Vamos por aquí Ok Ok Vamos, vayas Aquí es que las vayas A ver LSPD, move Ok Está muerto Vamos a buscar Un tren Vamos Vamos Un ratito Vamos Vamos Acá hay una casa nueva Ah Ok Es por Oji Lo Si, si, si Era la hamburguesaría Que trabajaba Oji Lo Ok Ok Entiendo Vamos Acá Vamos a buscar Un tren Para Vamos A irnos Por aquí Creo Perfecto Vamos a buscar Un aeropuerto Un aeropuerto Para descanse Ok 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 Busquemos Un Ya Tú Sabes Ok Donde esta el tren Estación de trenes Hay una moto Perfecto Vamos por aquí Por ahí creo Vamos por ahí Ok, de la frente Ok Vamos de frente Ah ok, vamos por aquí Por ahí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Perfecto Vamos rapidísimo Vamos de frente Sí, ahí está el tren Vamos, vamos por aquí Listo Misiones superadas Vamos, vamos por aquí Vamos, vamos por aquí Vamos, vamos vamos, 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 vamos a потом La estaleta es el trenes Se manda por el trenes Vamos a volver Los santos Vamos a Mapa Ok, Marques Ok, vamos a Marques Ok Vamos de frente, vamos a Ok Ok ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Listo Listo Ah, ok Llegamos por aquí Listo Listo Vamos, dale Ok Vamos a subir arriba ¿Dónde era? Por acá No, mejor vamos por los santos Vamos a regresar a la casa Por acá Por aquí es Falta un montón para terminar todo esto Vamos a ir Esa es Esto Perfecto. I have to put it over there. Bueno, hay que guardar. Perfecto. Y continuamos GTA San Andreas. Perfecto. Bueno, a casa. Estamos cerca. Bueno, era la casa. Vamos a... Perfecto. Que te las vayas acá. Listo. Listo. ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Listo. Vamos a... Los bayas han destruido, perfecto. Hay que buscar un... De trenes, de trenes, de trenes. Hay que buscar un... De trenes... De trenes, de trenes, de trenes, de trenes, de trenes... Y... 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 Ahora vamos a darle con todo Ok Vamos con Denise Vamos a dar una cita con Denise Rapidisimo y nos vamos a la estacion de tren Ah verdad, me había olvidado ya Aquí era Ok Bueno, bueno Bueno, bien, bien, bien Primero vamos a hacer Una cita con Denise Rápido Y vamos a ir a las misiones Ok Eh, aquí es Y damos con... Ah, no me olvide ya Bueno, aquí vende... Es decir, aquí le venden las pistolas Armas Con armas Eh... Ok Vamos a dar una cita con Denise Rapidisimo Y ya esta Espera, espera Ahora... ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Venecia? Ok, Venecia no está acá Ok, mejor no ¡Vamos! ¡Con menos! ¡Vamos! 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 Perfecto ¿Me vas a llamar hace tanto tiempo sin Denise, eh? Sí, vámonos. Ven, Denise. Sí, ahí está. Vamos a regresar de Denise a secar. Ahí está. Bien, baby. Listo. Ahora sí, vámonos. Ya terminamos de Denise. ¿Vale? Esa es de Denise. ¿Vale? I'm going to come around and make me feel special. Hey baby, I've been busy, but better come around here and make it up to you, alright? What you saying? Hey, give me that. Hey, give me that. That's a bomb. Hey, baby. Hey, baby. Okay. Ya hemos terminado eso. ¿A qué darle un, bueno, otra más de tenis? Mmm, necesito un coche. Mmm, necesito un coche. Mmm, necesito un coche. Perfecto. Vamos. Vamos. Vamos a dar otra cita más con Denise. Vamos a dar otra cita más. Vamos a dar otra cita más. Vamos a dar otra cita más. ¿Vale? Ahí sí, vamos. No, 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 no. Ahí sí, vamos. Vamos a estar en el control. 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 Ven, cariño. Vamos a estar en el control. Vamos a estar en el control. Vamos a estar en el control. Vamos. 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 lo vamos a por aquí es lo mmm mmm 10 a ver si volvamos a ver si vamos a terminar la última misión de este video ok 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 esperamos que venga el tren este tren no me gusta ok 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 esperamos que que venga el tren un momento vamos a ver perfecto ahí viene el tren ahí viene el tren otra vez hasta que me complete todas las misiones bueno adiós los santos ok 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 bueno puede ser otra vez de esta ciudad ah por fin vamos a ver la última misión de este video ok a ver la misión 40 gc hey man you get the flex develop hey carl i was just explaining to your brother that we were friends oh yeah i need to get some info from you man what exactly do you boys want to know what are these butas homes why don't you go take a look these guys they're the loco syndicate they're pretty big time i think don't have any dealings with them we don't touch below now this guy runs things i don't know his name this guy is t-bone mendes he's the muscle and who's that guy that's jizzy b he's the biggest pimp in town they help set up the deals you know uh concierge of sorts hey did he my way in how i get to him oh jizzy 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 runs the pleasure domes club in that old fortress under the gap bridge hey good looking out woozy no problem don't be a stranger alright okay momo for jizzy okay beaaah club jizzy awa club jizzy i don't make this i don't make this pretty up come on shhh momo the club jizzy okay okay there's a house you can buy it perfect stop muy bien vamos por jizzy Vamos por este club Y ya estamos Llegando por acá creo Ok Y si Oh si Ya Muy bien Visto Para un hombre como yo Para trabajar con Para trabajar Así que ¿Pero si hablo de eso? Yo tengo un problema Esa parte que Esa parte Ojalá que esa parte no me censuren Bueno Ok, vamos Deja a la prostituta En el centro, ok Perfecto Vamos por Yeezy Bueno, esa parte de Yeezy Creo me va a complicar Este sería su último capítulo de este video Capítulo 40 Vamos por el capítulo 40 A darle con todo Ok, vamos por Aquí creo Habilidad de conducción Vamos por Yeezy Ok Ok Ok, cárgate de Cholo Ok, vamos a ver Tenemos que matar a este tal Cholo Perfecto Vamos por aquí Ok, vamos a ver Ok, todavía bien Vamos a buscar Al que tal Cholo de ¿Se cree? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos llegando, estamos llegando Estamos llegando Ok Ah, ya la vi Por el otro lado Por aquí está Y listo Salve a la chica de Jisio Ok Voy a salvar a la chica Vamos Es hora Comenzar de los héroes Rapidísimo, eh Porque a veces la chica Ojalá que no se baje más nada De la vida, eh Hay que salvar Es hora Es hora De los héroes Por aquí, ¿no? Por otro lado Aquí está Perfecto Vamos por el auto Ok Ok Me voy al hotel Centro Ok No vamos otra vez al hotel Centro Listo Lo atropelló Ok Vamos a por Del hotel Centro Ok Vamos por el hotel Centro Uh Y ahora ¿Y ahora cómo Espera Bajarnos Ok Ahí está Ok Ya bajamos Perfecto Normal Ok Vamos por A darle con todo ¿Vamos? Vamos a buscar un técnico, eh Acá está el mecánico, podemos arreglarlo el carro Vamos a ir arriba con cuidado No, mal idea, mal idea, mal idea, mal idea, mal idea, mal idea Vamos a bajar Perfecto Ok Aquí es Pero como regresamos ahí Ok, no hay idea Vamos por aquí es Vamos a subir arriba Tenemos que arreglar el coche porque si no Ahí está, perfecto Vamos a subir arriba Vamos por acá Bien, 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 perfecto Vamos a seguir de frente Vamos a seguir de frente Ok, ok Genial Ok, por el otro lado Ahí está Ahí está Ya estamos arreglados Perfecto Perfecto, el carro de Gizzy está como nuevo Ahora sí, estamos como nuevo Ahora sí, estamos como nuevo Ay, por fin Vámonos Ahora tenemos que gastar los 10.000 pastas Ok 10.000, así, dólares No, 100, 100 dólares Perdón Ok, ya hemos llegado Acá está No, 100, 100 Elimina el predicador y su protección. No veo nada por... Ok, tenemos que eliminar este, estos dos. De este animal carro, eh. ¡Listo! 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 El truco El truco Eliminados Misión cumplida Misión cumplida Misión cumplida Muy bien Vamos a... Ya es todo ya chicos Eso es todo el video de hoy Muchísimas gracias por ver No se olviden de dejar su pulgar arriba Y vamos a comprar una casita creo Y vamos a comprar una casita Perfecto Ah una llamada a ver Quien será la llamada Vamos a comprar propiedad Propiedad comprada Perfecto Ah no sabía eso Bueno chicos Ese es todo el video de hoy Compramos una casita Perfecto Gracias por ver el video No se olviden de dejar sus likes Y compartir el video Y vamos a guardar de una vez Ahí está Gracias por todo No se olviden de dejar sus likes Y vamos a mandar Que las prometí Mandar sus saludos Que enviaron mis videos anteriores Muchísimas gracias por tanto apoyo Tanto cariño Que nos dan Gracias por sus likes Gracias por todo Chicos Ok Bueno Vamos a mandar saluditos A ver Bueno Un saludo para Ayahat Saludo a Ayahat Perfecto Un saludo para Ayahat Y bueno Bueno saludos a A ver Génesis de Jesús Un saludo para Génesis de Jesús Ahí está Perfecto Y también un saludo para Laura Laguna Morales Un saludo para Adrix 343 Un saludo para Real Steel W R B Español Un saludo fuerte abrazo Bueno Un saludo para todos Gracias por ver No se olviden de dejar sus likes Se me cuidan Y mañana nos vemos En el próximo video De GTA San Andrés Chao chao Se me cuida